¿Qué es el nuevo documental de National Geographic? ¿Qué es el nuevo documental de National Geographic? ¿Qué es el nuevo documental de National Geographic? Este cierre de ciclo y espero más adelante en otros videos poderles compartir exactamente qué profecías hay en otras partes del mundo y casi todas concuerdan en ciertos puntos en particular. Entonces, no somos fatalistas ni decimos que se va a acabar el mundo, ni mucho menos, simplemente estamos dándonos cuenta de que la Tierra forma parte de varios ciclos y dentro de esos varios ciclos, pues estamos a punto de cerrar uno. Entonces, eso también es muy importante mencionarlo. Desafortunadamente, a la gente que fue entrevistada no se le dijo exactamente cuál era el propósito de este documental. Fueron muy confiados, abrieron las puertas de sus ecualdeas para poder enseñar una forma de vida alternativa basada en esta nueva información que nosotros llamamos la nueva ley del tiempo. Y, pues desafortunadamente, como el morbo vende, pues se tergiversó, se sacó de contexto la información, todo lo que se grabó, todo lo que se dijo. Y, bueno, me parece una verdadera lástima, como decía anteriormente, que National Geographic se permita llegar a eso porque, hasta donde yo recordaba, pues ellos hacen documentales muy objetivos, no se meten en cuestiones de juicio, vaya, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo a la gente que vea este documental les recomiendo que, por favor, conozca verdaderamente lo que es el movimiento 1320, como le llamamos nosotros, que se empape un poco más de la propuesta de Arguelles, porque José Arguelles no imaginó todo esto, o sea, esto viene sustentado por su experiencia y la experiencia de muchas personas que seguimos esta cuenta de tiempo nueva. Entonces, hay que mantener nuestra mente abierta, e igual yo les digo en este momento, en este canal, todo lo que yo les vaya compartiendo, ustedes lo que vean que sí realmente les nutre y les sirve, pues adelante, intégrenlo, lo que no simplemente, pues descartanlo, ¿no? Comentaba en el video anterior que no voy a permitir que haya mala vibra en este canal, entonces si no están de acuerdo que es válido y está bien, hay que enriquecer nuestros puntos de vista, pues simplemente busquen en otros lugares o busquen en otros canales de información que a ustedes más les resuene. Si lo que yo les comento aquí dicen es que está de plano, está disparatada y no tiene nada de sentido lo que ella me dice, se vale, está muy bien, por mí no hay ningún problema, pero no estoy de acuerdo con que vengan a manipular lo que estamos trabajando, no estoy de acuerdo con que se digan cosas que no son, y de hecho parte del propósito de este canal es empezar a poner los puntos sobre las ideas, por decirlo de alguna manera, explicar realmente muchos malentendidos que hay alrededor del movimiento y alrededor de la persona de José Arguelles, alrededor de la información que manejamos, nuestras prácticas, y es una lástima porque mucha gente se podría beneficiar de eso, ¿no? Y además pues también ha habido gente que está entrando en una situación en la cual aprovecha todos los malentendidos y está estafando gente y también yo creo que eso no se vale, ¿no? Son herramientas de verdad preciosas que yo puedo decirlo por mi experiencia, o sea nadie me lo va a contar, por mi experiencia está cambiando mi vida, me está ayudando mucho a expandir mi conciencia y abrir el mundo desde otra perspectiva. Obviamente yo solo puedo hablar de mis experiencias o cosas que yo he vivido, no puedo hablar de lo que otros hayan vivido, yo sé que ha habido gente que no ha podido beneficiarse de esta información, como les digo, miren la realidad es radial, es multidimensional, no hay una sola verdad, no hay un solo camino, hay muchos caminos, entonces yo creo que es válido que cada quien busque su propio camino, y no creo que sea válido que un maestro o que una cierta persona esté atacando a otro, es algo que José Arguelles en su vida jamás hizo, es algo que yo le tengo que aprender, que le admiro muchísimo, porque a pesar de que lo atacaron mucho y de que dijeron y les dijeron de él, bueno, él fue todo amor, jamás tuvo una réplica negativa en contra de ninguna de las personas que lo atacaron, que son varias, entonces yo creo que ahí eso para mí es el más grande aprendizaje que me ha dejado José Arguelles, que es walk the talk, como dicen en inglés, o sea, ponte a caminar lo que estás hablando, él trabajó mucho con el perdón, trabajó mucho con muchísimas cosas, o sea, él lo que él hablaba, él lo estaba manifestando, yo creo que un verdadero maestro va a hacer eso, no va a estarse ocupando de lo que están haciendo los demás, entonces, esa es una lección muy grande que nos deja Arguelles a todos los que estamos en el movimiento, yo creo que es algo muy valioso y yo espero llegar a algún momento de mi vida en ese punto, y otra cosa bien importante que hay que mencionar es que hay que saber distinguir la vida del ser humano de la información que está dejando, porque mucha gente descarta automáticamente lo que estamos manejando en el 13-20 porque dicen que Arguelles era un borracho y que le entraba las drogas, pues, ¿eso qué tiene que ver? Eso no tiene absolutamente nada que ver con la información que él deja, él fue un ser humano como cualquier otro, yo no he conocido hasta ahora un ser humano perfecto al 100%, entonces todos cometemos errores y se vale porque es parte del aprendizaje de esta tercera dimensión, así que yo los invito a que a través de este canal, hay muchos otros canales, hay uno muy bueno de una persona a la que quiero muchísimo y le mando un saludo que es Michelle Beck, que es mi Master Jedi, que también él está transmitiendo mucha información directamente de los libros de la historia cósmica de José Arguelles, entonces hay que aprovechar toda esta información pero también hay que saber discernir, porque hay mucha gente que por desgracia manipula y tergiversa esta información para obtener un beneficio económico, poder o simplemente notoriedad, ¿no? entonces es muy importante que a través de todo lo que yo les pueda ir compartiendo aquí, que sea en base a mi experiencia, no puedo hablar por nadie más como les decía anteriormente, a menos de que yo misma lo haya vivido, espero que pueda nutrirles o que pueda ayudarles un poquito, porque ahorita hay mucha gente que está muy perdida, que no sabe dónde encontrar respuestas sobre cosas que le están sucediendo, y yo en lo personal aquí he encontrado mucha información sobre mí misma, sobre mi vida, sobre mi relación con los demás y eso me libera, y es algo que ha sido increíble porque te ayuda a perdonar, te ayuda a situaciones muy difíciles que vives y dices, bueno, ¿por qué me pasó esto en este momento? ¿por qué tal persona me lastimó? ¿o por qué yo caí en esta situación? entonces empezando a analizar los códigos sincrónicos que les llamamos, empiezan a llegar esas respuestas, son unas respuestas maravillosas, entonces yo lo que quiero ir compartiendo es un poco de lo que yo he evidenciado, poner los puntos sobre las sillas, como comentaba anteriormente, porque hay mucha información que ha sido muy mal entregada, entonces voy a procurar hacerlo lo más fiel posible a lo que Arguelles manejaba, sigo en proceso de aprendizaje, así que no soy una maestra, soy una facilitadora nada más y sigo aprendiendo, me falta mucho, mucho por recorrer todavía, pero espero dentro de lo que cabe, pues que lo que yo pueda aportarles les sea de utilidad de alguna manera, yo he visto gente que se ha beneficiado mucho con esta información, al aplicarla, porque una cosa es tener la información ahí volando, y otra cosa es empezar a aplicarla en nuestra vida cotidiana, y ese es el gran reto, ese es lo realmente difícil, entonces es algo muy rico, es algo que tiene muchas capas, es como dice Shrek, es como la cebolla que tiene muchas capas, pues igual lo que vamos a ir haciendo es ir quitando capa tras capa para conocernos mejor a nosotros mismos a través de las herramientas de la ley del tiempo, y que seamos más felices, porque a final de cuentas yo creo que aquí venimos, antes que cualquier otra cosa venimos a ser felices. Entonces, en el próximo video que les voy a compartir, voy a empezar a hablar un poco de las bases, los fundamentos de esta propuesta del calendario, un mal llamado calendario, a partir de ahora le vamos a llamar sincronario, del sincronario de 13 lunas de 28 días, para que conozcan un poco más de ello, ahorita mis videos van a ser un poco rudimentarios, así que les pido un poquito de paciencia con eso, poco a poco espero irnos mejorando, se hacen desde el corazón, se hacen con mucho gusto, y pues espero que les guste, como les comentaba en el video anterior, si tienen alguna duda, que quieran que les expanda, o si tienen algún comentario me pueden escribir, escribir, perdón, a mexicamelot.com, visitar nuestro blog, es mexicamelot.blogspot.com, también tenemos cuenta en Twitter, y pues bienvenidos a esta aventura, apenas vamos entrando a la primera parte del hoyo del conejo, tenemos mucho material por estudiar, por compartir, por digerir también, y otra cosa bien interesante, si en algún momento dado en uno de los videos que yo les comparta, entienden a decir, es que no entiendo nada de lo que está diciendo esta mujer, vayan y consigan una manzanita, unas galletitas, algo así, porque comer nos ayuda a digerir, eso es algo que es interesante, como el cuerpo mismo a veces necesita una cierta actividad para poder entender tanta información que vamos a ir manejando, entonces les recomiendo que, si quieren tener aquí un vasito de agua, agua de fruta, lo que ustedes quieran comer, pueden estar comiendo mientras ven estos videos, porque si llega un momento en que se satura uno de tanta información, por eso hay que irlo tomando poco a poco, este es un conocimiento que hay que degustarlo, hay que irlo sabiendo, encontrar el sabor, encontrarle el gusto, entonces espero que me tengan mucha paciencia, y pues bienvenidos, y gracias por escucharme.